Buenas tardes, estoy en tu tierra, 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 muchísimas gracias por su licita, muchas gracias, muchas gracias por haberme recibido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Levante la mano, los que ya se han vacunado. A ver. A ver. Quiénes son cuáles que se han vacunado? Ya. Todos estamos listos. Ya nos vacunamos. Tenemos a los maestros. Tenemos el aula. ¿Qué nos falta? Lo que nos falta es que también se garantice su alimentación. ¿Me entienden? ¿Sí? A ver, ¿hay alguien de primer grado acá? ¿Alguien de primer grado? ¿De segundo? ¿De segundo grado? ¿De tercero? ¿De tercero está allá? ¿De cuarto? Allá lo de cuarto. ¿Lo de quinto? Muy bien. ¿Lo de sexto? Muy bien. ¿Qué áreas son las que más les gusta? ¿Quién les gusta la matemática? Ahí está, una matemática. ¿Cuántas son las áreas que vamos a aprender este año? ¿Personal? ¿Personal, social? ¿Otra área? ¿Matemática? ¿Matemática? ¿Comunicación? ¿Religión? ¿Arte? ¿Educación? ¿Educación física? ¿Qué más? Ciencia y... Ciencia y tecnología. ¿No es cierto? Muy bien. Listo. Y nuestra lectura, que no nos debe faltar. ¿Sí? ¿Otra y ciencia de la danza? Ah, está bien. Vamos a aprender también la danza. Vamos a aprender a ver cómo cultivamos la tierra. ¿Qué produce acá en Engaguasi? ¿Qué más? ¿Quién sabe sembrar las alberjas? ¿Se siembra alberjas acá, no? A ver ¿Qué se hace primero? Primero Arabos la tierra Sí, preparamos la tierra después Empezamos a recar la semilla Y otra vez metemos la yunta ¿Y la papa cómo se siembra? Primero agaramos la tierra Se surca Se pone la semilla Se riega el abono También se cura el abono y la semilla Porque a veces el abono y la semilla traen malezas Y luego se Luego se tapa y se espera que se crezca Y luego se desierva, ¿verdad? Sí, muy bien Todos sabemos cultivar, ¿no es cierto? Acá en Incahuasi, la tierra de los incas Nada Aquí nadie está ocioso Ustedes Ustedes ve a mí, al papá, que está ocioso acá Está trabajando, ¿verdad? ¿A qué hora se levanta el papá a trabajar? ¿A qué hora se levanta el papá? Cinco de la mañana Cinco de la mañana ¿Y qué hora termina? ¿Y qué hora se va a descansar? Cinco de la mañana Muy bien Entonces, gracias a los niños Gracias a los colegales Gracias a los alcaldes A las personas Este navajo Esta infraestructura Esta habla Nadie lo ha hecho solo Tiene que haber una autoridad Que lo gestione Que tiene que ir a Lima Para que ven Le den el dinero Para que se haga una obra ¿No es cierto? ¿Con qué finalidad Se entrega las aulas al pueblo? Para que ustedes Ya no Cuando sean grandes Ya no solamente se queden a labrar la tierra O hay que labrar la tierra de otra forma ¿Entendido? Pero tenemos un sueño ¿Qué desean ustedes ser cuando sean grandes? ¿Pero qué tipo de profesionales? A ver, ¿quién quiere ser enfermera? ¿Quién quiere ser ingeniera o ingeniero? Tenemos ingeniero Maestro ¿Quién quiere ser maestro? Allá tenemos dos maestros ¿Quién quiere ser abogado? ¿Quién quiere ser policía? Muy bien, hay policía ¿No es cierto? ¿Quién quiere ser presidenta O presidente del Perú? Allá tenemos acá una presidenta Muy bien Gracias Presidente de la República Pedro Casillo Terrones Quien esta tarde Supervisa las obras de rehabilitación Y mejoramiento De la institución educativa Virgen de las Mercedes Aquí en Incahuasi Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo está? Me parece que ha añorado usted Las épocas de profesor ¿No? De docente ¿Cómo se ha hecho? Sí, de verdad Para mí es conmovedor Tener a los niños al frente Y Los maestros tenemos que entender Que cada niño es una realidad Cada niño es un mundo Muchas veces se dictan Las políticas educativas Desde Lima Sin conocer la realidad Y por eso es que vamos a implementar Una currícula de acuerdo A la realidad De cada región De cada De cada De cada departamento De cada provincia Estos niños Su ritmo de aprendizaje Es muy distinto A los niños de la costa Es muy distinto A los niños de la selva Porque los niños Cargan una responsabilidad También Que vienen desde la chacra Que vienen al lado del padre Acá el niño No lo va a ver En ningún momento Lo va a ver al niño Que tiene momentos Quien sabe De diversión Porque inmediatamente Sale del aula Tiene que cumplir funciones En la casa Se tiene que ir Amarrar los animales Al pasto Se tiene que cargar Y se tiene que cargar Su propia agua Hay comunidades Donde el niño Para alimentarse Tiene que sacar Agua del puquio Para que se alimente Y volver a la escuela Para mí Ver a estos niños Que los veo Bastante animados Bastante motivados Porque al menos Ya tienen una infraestructura Acabo de conversar Con el alcalde Y me dice Que este pueblo Parte de la población Y debe ser De los niños mismos Que no tienen agua potable Algunos de los niños No tienen luz eléctrica Es en la capital Del distrito Si salimos nosotros A las comunidades Al lugar El más recóndito De este mismo pueblo Vamos a encontrar A las escuelitas A las comunidades Y a las familias En peores condiciones Este pueblo Que ha votado por nosotros No podemos defraudarle Y en eso Tenemos que estar centrados ¿Es parte de la política De gobierno entonces? Es parte de la política Totalmente comprometida Por el gobierno Y que está en estas líneas Y en estos ejes Para llegar al último rincón Del país Que no solamente Satisface darle Una computadora Estar en buenos ambientes Sino garantizar Su alimentación Y que para que el niño Llegue temprano A la escuela Tenemos que garantizar También que los caminos Estén expeditos Que las carreteras Estén bien Imagínense cuántas horas Desde Lambayeque Desde Chiclayo Venir a Incahuacin Si no me equivoco Cuatro o cinco horas Cuatro horas Y de acá Es la capital ¿No es cierto? ¿Qué comunidad Ustedes vienen De algunas otras comunidades Que eso tenemos Que entenderlo La mamá La mamá Está preocupada También Porque ¿De qué va a solventar De su familia? Se tiene que meter A la chacra Se tiene que meter A la crianza De algunos animales Mientras los hijos Y por eso La institución educativa Tiene que ser Un lugar de confiabilidad Tiene que ser Un lugar amable Tiene que ser Un lugar de confianza Para que los niños Se alimenten bien Para que los niños Tengan espacios De recreación Y también Hay la responsabilidad De las autoridades Con la finalidad De que estos niños Ya desde el espacio Ya no estén pensando Que el maestro Venga y le diga La directiva Desde arriba Acá no se trata De buscar competencias Un niño Con una niña No puede ser competente Lo que se tiene que hacer Es buscar capacidades Hay que buscar los talentos Y cada niño Que descubre Sus talentos En función a eso Se tiene que buscar La especialidad De los maestros En la mañana Estuvo una actividad De usted en Lima Ahora está en Lambayeque Esta es la parte De la sierra De esta región Pero mañana También va a seguir aquí Pero en Chiclayo Estamos en la sierra Estamos en la sierra Estamos en la parte De la sierra de Lambayeque Y por eso es que Venimos a recoger Las necesidades Del interior De la región De las provincias Y eso la vamos a sustentar Y acá estamos Con el gobernador regional De Lambayeque Para trasladar Nosotros que constatamos La necesidad En el mismo lugar De los hechos Vamos a trasladarla A esta mesa de trabajo Porque muchas veces Se dice que hay necesidades En las regiones Muchas veces se dice una cosa Se plantea una cosa Y no se constata Con la realidad Entonces mañana A las 2 de la tarde Tenemos la reunión De trabajo Mi estimado gobernador Va a estar también Nuestro alcalde de Gawasi Va a estar nuestro congresista Va a estar la prefecta Invitamos también A los alcaldes De la provincia De Ferreñafe De la provincia De Lambayeque Y la provincia De Chiclayo El resto de alcaldes Los congresistas De la región De Lambayeque Que tienen que sentarse Para hacer De una vez estructurar Y empoder en trabajar La agenda de Lambayeque Mañana en la mañana Estamos nosotros En la región De Amazonas En la tarde Vamos a estar nuevamente En Lambayeque Y el día El día sábado Vamos a estar supervisando Algunas obras En otra región No quería perder La oportunidad De consultarle Sobre una situación Que se había generado Entre el presidente Del consejo de ministros Y el congreso De la república Pero me parece Que ahora Como que ya se han calmado Las tensiones Y hay un mayor diálogo Entre ambos Poderes del estado ¿Cuál es la reflexión Al respecto Tomamos en cuenta Que el 8 de marzo Se va a presentar También para solicitar El voto de confianza Sí, gracias A mí me gustaría Que estas cosas Que se discuten En Lima También se discutan En el interior del país ¿Cuánto me gustaría Por ejemplo Que nuestros hermanos Congresistas Nos acompañen También para ver In situ Y dejemos ya Estos dimes y diretes Siempre lo he dicho Que acá tenemos Un gobierno elegido Por el pueblo Que juntamente Con el congreso Con el primer poder Del estado Para agendar Los grandes desafíos Que tiene este país Durante 200 años De vida republicana Nos falta El estado Le debe Tiene una deuda pendiente Y una deuda histórica Con el país Y lo que tenemos Que ver Es mirar De cara Mirar de cerca La realidad Y por eso invoco Habíamos conversado Ayer en la tarde Con nuestro premier Y en aras ya De empezar a trabajar Volteando esta página De críticas De dimes y diretes Hubiera la posibilidad De todo caso De que hacer Invocar Al congreso de la república Que hiciera un esfuerzo De que Lo reciba A nuestro A nuestro gabinete El 28 de febrero Porque alargar Hasta el Hasta el Hasta el 8 de marzo También A nosotros Nos limita Ciertas cosas Porque Hay ya un plan De trabajo Que estamos Movilizando A las autoridades Movilizando A nuestros A nuestros A nuestros Ministros En esta convocatoria Para la apertura Para la apertura Y para el retorno De la presencialidad Hay temas Que también Ya distribuyamos A cada una De las carteras A diferentes regiones Del país Bueno Estamos en Cahuasi Espero de que El día de mañana Estando en Lambayeque Estando en Chachapoyas También agendemos In situ Las necesidades Hay una noticia Que quisiera Compartirle También con ustedes Y las autoridades Importante además Porque usted siempre Menciona A los gobiernos Regionales O a los gobernadores Regionales Que tienen que ser Partícipes del desarrollo Hay una agencia Internacional Bloomberg Que ve Los temas De finanzas En la región Y ha posicionado Al Perú Por encima De varios países Incluso por encima De Chile De Colombia En términos Económicos De estabilidad ¿Cuál es su Aprendeción al respecto? Estamos demostrando Lo contrario De lo que muchas cosas Se decía De este gobierno Y no podemos Ser irresponsables Haciendo de la economía Un riesgo Para el Perú Y por eso Hemos convocado A gente que conoce El sector El ministro El ministro De economía Don Oscar Grafan Tiene mucho Por hacer Tiene toda Toda la disponibilidad De no solamente De tener equilibrada La economía Sino de garantizar Este espacio Económico Que nos da A nosotros No solamente Nos oxigena Sino también En la realidad Nos permite Decirle al país Que el Perú Va a sostener Una economía Estable Sin ningún riesgo Y permítame Desde acá Desde Huencahuasi Desde el interior Del país Convocar A la unidad Del pueblo peruano Para que juntamente Y convocar A los inversionistas Convocar Al empresariado Tanto nacionales Como extranjeros Como así nos dijeron Los empresarios De Colombia Como nos dijeron En México Como nos han dicho En la OEA Como nos han dicho Fuera del país Es el momento De invertir Y que bien Que se asuma De esta forma Y por lo tanto Vamos a garantizar Una estabilidad económica La estabilidad jurídica Y esperamos De que la estabilidad política Nos ayude A encaminar En bien El desarrollo Y del país Muchas gracias Bueno Para mí Está bien Vamos 3, 2, 1 3, 2, 1 Vamos ¡Bien!